Uno de los temas que se ha discutido en la Cumbre Europea de Praga, en la que han participado más de 40 líderes europeos, ha sido la construcción del gasoducto Midkat, al que París se opone. No obstante, este mes volverán a reunirse Pedro Sánchez y Emmanuel Macron para abordar las interconexiones. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confía en que antes o después haya un acuerdo con el presidente francés Emmanuel Macron sobre la construcción del gasoducto Midkat. Vamos a llegar a un acuerdo que logre casar todas las sensibilidades y todas las preocupaciones que en este caso tiene Francia. España, Francia y Portugal se reunirán en París este mes para abordar las interconexiones. Un tema que ha sido tratado también en el seno de la Comunidad Política Europea en Praga, con la presencia de más de 40 mandatarios europeos. Sánchez ha asegurado que durante la reunión informal de estos días ha tenido ocasión de plantearle al presidente Macron, de forma individual y también a todo el Consejo Europeo, su visión sobre la necesidad de impulsar las interconexiones. Además, los 27 han pedido a Bruselas que presente antes de la próxima cumbre de los días 20-21 de octubre propuestas claras y concretas para intervenir en el mercado del gas. Los líderes europeos han dedicado parte de su encuentro también a analizar la situación en Ucrania y cómo mantener en el tiempo el apoyo que la Unión Europea ofrece a este país frente a la invasión rusa.